Lili nació el 13 de agosto de 1934 en la Ciudad de México. Cuando era pequeña, su mamá y su tía quisieron ir a Europa para visitar a su familia. Lo que no sabían es que se estaban metiendo al epicentro de la Segunda Guerra Mundial, lugar y tiempo donde abundaba el nazismo y su inmensa crueldad. Pero Feigele, la mamá de Lili, desconocía lo que estaba por venir. Así que en 1937, Lili, su mamá, su hermano, su tía y su primo entraron a Alemania. Y entramos por Hamburgo. En el pasaporte de mi mamá, el sello de entrada ya tiene la fuerza. Pero todavía, digamos como dicen ahora, a mi mamá no le calla el 20. Porque su intención de ella era obligar a mi papá a que se regresara a Europa. Las dos hermanas se habían puesto de acuerdo a que iban a forzar a los esposos de que ellos se vinieran a Europa. Porque, como se dice vulgarmente, no se hallaban en México. Para entonces, ya habían pasado cuatro meses, seis meses, y la cosa se empieza a poner mal en Europa, en Lituania. Y mi papá le escribía a mi mamá que se regresara. Porque había muchos rumores. No ponían exactamente por qué, por si las cartas las abrían, pero que tenían que regresar. Mi mamá todavía no le hacía caso. Y creo que es cuando estalla la guerra, que entran el ejército nazi a Polonia, que creo que fue el primero de septiembre. Y, pues, ahí ya estaba obvio todo lo que iba a empezar a suceder. Se habla mucho de que los polacos ni siquiera tenían que recibir órdenes para matar a los judíos. Era tal el enojo que tenían, tanto odio, que ellos mismos mataban sin que ni les dijeran que lo hicieran. Y, pues, todo eso se empezó a correr, a saber. Y para entonces, ya los nazis estaban aliados con Stalin, con Mussolini y con Hirohito, en Japón. El otro era de Italia, Mussolini de Italia, Hirohito de Japón, Stalin, en Rusia. Y entra el ejército ruso a Lituano. Y es cuando, como no había suficiente lugar, mi abuelo tuvo que aceptar a los soldados que metieron a su casa a vivir ahí. Y fueron los que me enseñaron a hablar ruso. Para entonces, pues, ya me acuerdo que una noche, a escondidas, salieron, había un patio grande, atrás de la casa de mis abuelos, y enterraron, supuestamente, dinero o joyas, sin que se dieran cuenta. Probablemente fue antes de los soldados. Y, pues, empiezan a ponerse las cosas mucho, muy difíciles. En Lituania, mi papá le mandaba papeles a mi mamá. Los papeles, cuando llegaban, ya estaban vencidos. Entonces, tenían que avisarle que necesitaba otros permisos, sobre todo, pues, que iba a viajar con niños menores. Necesitaban aprobación del papá. Necesitaban comprobar que el papá vivía en México. O los papás, porque también el tío vivía en México. Y, pues, todo era sumamente lento. Porque entonces ya estaba la guerra. Ya habían atacado los alemanes a varios países. Y Alemania invade Rusia. Que fue, pues, el Waterloo de los alemanes. Porque calcularon mal. Entraron en invierno con un frío terrible. Aunque hacía frío en Europa, pero no era el frío de Rusia. Cuando llegan los soldados a vivir en casa de mis abuelos, es cuando mi mamá empieza a buscar al amigo de mi papá que le pertenecía al Partido Comunista. Y él empieza a tratar de ayudar a mi mamá. La única salida que había ya para entonces, ya estoy hablando de 1940, era a través de Rusia. Ya Hitler había invadido varios, digo, ciudades de Europa. Ya entonces se va cerrando más el círculo. como Mussolini también era aliado de los alemanes. Esa no era una posible salida. Luego oí mencionar que trataban de salir por Grecia como una posible salida. No sé qué pasó con lo de Grecia. Y de repente consiguen un salvoconducto que podemos salir por Japón. Y se empieza a preparar todo para salir a través de Japón. Pero para llegar a Japón teníamos que cruzar por Rusia. Bueno. Se arregla de lo que yo me acuerde empacamos y salimos de Lituania a fines de 1940. Fuimos a Moscú. Allí sí fue donde nos ayudó el amigo de de mi papá que nos consiguió alojamiento. me acuerdo que estábamos en un cuarto seguramente de un hotel y luego tomamos el tren todo era por tren desde Lituania de Vilno no de Vilno de Alitus perdón de Alitus fue por tren y luego viajamos a Moscú allí nos quedamos varios días y de ahí viajamos en el tren transiberiano al puerto de Vladivostok que era el puerto más cercano a Japón que podíamos salir por Vladivostok Tomamos el tren transiberiano que fue pues por toda Siberia una semana entera en el tren mi mamá llevaba comida afortunadamente porque no piensen que era un tren como el que ahora tenemos que hay comedor y hay meseros y le traen a uno de comer llevaba cosas que no se echaran a perder y comíamos allí en la cabina que teníamos y allí se acabó llegamos por fin a Vladivostok que era el último punto de Rusia y ahí tomamos un barco carguero rumbo a Japón llegamos a Japón bueno el viaje fue terrible porque había tormenta en el en el mar el barco se movía terriblemente no había cabinas había nada más divisiones entre espacios porque no eran ni cuartos eran como espacios y en ese pues ya no sé ni no me acuerdo cómo íbamos al baño para acabar pronto y por fin llegamos a Japón lo que yo recuerdo y también ahí hay un poco de dudas es que llegamos a Yokohama en Yokohama nos estaban esperando una comitiva que estaba recibiendo a refugiados de Europa que no éramos los únicos nosotros y nos llevaron a Kobe y ahí pues sí había como casas en la que nos dieron un cuarto para mi tía para mi mamá y para los niños porque en los hoteles o lugares más sofisticados no querían recibir a niños europeos porque eran muy mal portados comparados con los niños de Japón que eran muy cuidadosos y muy respetuosos y muy bien educados y bueno pues nos acomodamos allí había una señora europea que era la presidenta del comité era la señora Evans me acuerdo porque mi mamá pues la mencionó y la mencionó infinitas veces y pues me acuerdo que ese era su apellido su esposo era judío ella no era judía pero ella era la que estaba encargada del comité de ayudar a todos los que iban llegando a COBE y pues ya ahí nos acomodamos a esperar un barco que nos pudiera traer a México pero mi primo se enferma le da peritonitis una apendicitis aguda le da peritonitis y no podemos embarcarnos mi mamá no quiere dejar a su hermana sola con el niño y se queda mi mamá acompañando a su hermana y en el inter me da sarampión y me ponen en cuarentena y se me complica con los oídos pues tuvo la señora Emas que ayudarnos a buscar médicos tanto para mi primo como para mí mi doctor era un doctor japonés que había estudiado en Alemania y gracias a eso mi mamá se podía comunicar con él porque era un problema no había manera de comunicarse con los japoneses con los europeos pues eran de diferentes países pero sobre todo con los doctores era un problema y afortunadamente este doctor hablaba en alemán fue muy complicado era muy singular su consultorio porque era un cuarto enorme vamos a decir como este con puras sillas todos los pacientes estábamos en ese cuarto no había este privacía todos los japoneses se portaban de lo más bien y la única mal portada era yo porque me dolía mucho porque lloraba mucho gritaba mucho la pobre de mi mamá tenía que cargarme en brazos yo ya tenía seis años tenía yo muchísima calentura y no sé ni cómo le hacía para poderme cargar pero de veras fue algo heroico y este doctor japonés me tuvo que punzar los oídos vendarme la cabeza porque se me hizo una infección muy fea entre tanto me enseñaron a decir en japonés me duelen los oídos a despedirme a decir gracias palabras y ya luego que salí pues no podía subirme a un barco porque estaba yo en cuarentena entonces mi tía tampoco ya se quiso ir dejando a mi mamá sola con dos niños y ya nos quedamos toda la familia otra vez junta hasta que al fin en abril llegamos a Japón a fines de enero principios de febrero de 1941 fíjense muy bien en esa fecha qué año fue les digo que se fijen muy bien en la fecha porque en diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor ya estaban las relaciones muy mal relaciones diplomáticas no estaban bien estaban negociando o hablando y acuérdense que los japoneses eran aliados de Hitler y al fin en abril pudimos subirnos eso lo subimos después a un barco que se llamaba Guiño Marú Marú quiere decir barco Guiño era el nombre y siempre le ponen Marú a los barcos o le ponían y fue el último barco en salir de Japón con refugiados eso se lo dijo el cónsul mexicano a mi mamá porque mi mamá iba cada vez a otra vez a Yokohama a renovar pasaporte porque se iban vendiendo mi mamá era lituana mi hermano era lituano porque nació allá y yo era yo bueno mi primo y yo perdón éramos mexicanos cada vez era un permiso y se vencía al final el cónsul mexicano en Yokohama le dijo a mi mamá si no se van en este barco no sé qué va a pasar las cosas no están bien súbanse y váyanse lo peor que puede pasar le dijo a mi mamá es de que a ustedes los rituanos los metan en una cárcel política a los niños que son mexicanos no porque son ciudadanos mexicanos pero a los este lituanos no pues nos subimos al barco la señora Evans nos vino a despedir muy linda trajo algo de que dibujar juguetitos para para nosotros y nos embarcamos pero ese ya fue un barco de lujo teníamos cabinas teníamos tres comidas diarias la verdad estaba súper bien era un barco barco en ese barco llegamos a Manzanillo fue así como llegamos a México en 1941 fue sumamente emotivo después de tantos años mi papá no dejaba de besarme y de abrazarme el esposo de mi tía no me acuerdo si fue o no fue tomamos el tren de nuevo a la Ciudad de México y en la Ciudad de México estuvimos una semana en la que no paraba de venir gente judía a preguntarnos por familia de algunos se había mi mamá de otros no sabía porque no los conocía pero además no creían que habíamos podido salir era una cosa como milagrosa lo que había sucedido estuvimos una semana en la Ciudad de México en casa de una tía y de ahí de nuevo al tren para irnos a Chihuahua en Chihuahua nos estaba esperando toda una comitiva de los muy pocos judíos que había en Chihuahua eran muy pocos entre ellos estaba una pareja los señores Levín Clarita y Roberto Levín y también iban sus hijos el mayor se llamaba Abraham el menor era Samuel y Samuel fue mi esposo más adelante cuento cómo estuvo lo de el encuentro nos recibieron muy bien nos fuimos a casa de a la que había alcalde mi papá y pues ya ahí andaba mi papá haciendo la lucha de poder vender refrescos también y los famosos tanquecitos de agua gaseosa porque cuando él se viene de México a Chihuahua embarcó una máquina que tenía para hacer refrescos y la mandó por tren pero lo curioso es que no tenía dinero para sacar la máquina de pagando el pasaje digamos de la máquina para entonces él ya había conocido a la familia Levín cuando él llega a Chihuahua como un simple desconocido llegó a un hotelito modesto y lo primero que preguntó es si había familias judías en la ciudad de Chihuahua si le dijeron que si había le dieron un par de nombres pero el que más le recomendaron a mi papá fue a la familia Levín que eran más conocidos y que eran personas muy bien muy correctas muy amables le dieron señas como llegar al negocio de los donde tenían la fábrica los señores Levín era una fábrica de paletas heladas y nieve helado se encaminó mi papá entró y había un mostrador con unos dulces billetes de lotería ahí a la entrada y atrás del mostrador estaba una señora entonces llega mi papá y le dice acabo de llegar me recomendaron ustedes eso dice uno Lanzman como del mismo grupo que son ustedes si dice yo soy Clarita Levín hasta ella se decía Clarita soy Clarita Levín mucho gusto bienvenido ¿ya desayunó? le dice mi papá no véngase le voy a hacer desayunar y lo pasa atrás la parte de atrás de la fábrica allí era la fábrica de hacer paletas le da de desayunar y le dice no trae fotos de su familia y dice mi papá sí tengo fotos y empieza a sacar las fotos y cuando la señora Clarita Levín ve mi foto le dice ella va a ser mi nuera y a papá le dio risa se le hizo hechizoso bueno les quiero decir que desde el primer momento que me conoció la señora Clarita Levín me adoró no me quiso me adoró me compró mi primer vestido que tuve yo en Chihuahua me quiso enormemente eran después se hicieron muy amigos de mis papás y sin conocerlo realmente ellos le prestaron para que pudiera sacar la famosa máquina de la estación sin conocerlo una anécdota de algo curioso que pasó en Chihuahua todavía cuando yo era soltera un día en Chihuahua vi que estaba un pajarito en un árbol cerca de la en donde estaba la casa de mis papás la parte de atrás y logré atraparlo y era un pajarito que se llaman cenzontles que cantan precioso estaba yo fascinada con mi pajarito siempre siempre he sido muy animalera me gustan mucho los animales y el me gustan mucho los pájaros tengo como 100 canarios y dos loros latosos que no paran de hacer ruido y esa vez que agarré al pájaro estaba yo encantada fascinada y el pajarito estaba encantado también y todos la familia el pajarito la jaula la poníamos en el baño y mi papá que era el primero que se levantaba le abría la puerta a la jaula para que saliera y el pajarito iba y se paraba en la cabeza de mi papá y se bañaba con mi papá tengo muchas anécdotas de animalitos una muy reciente pero ya no da para más se los contaré personalmente obviamente fueron pasando los años nos hicimos más grandes Samuel Levín se vino a estudiar a la ciudad de México iba nada más en vacaciones yo estaba en Chihuahua estaba todavía estudiando todavía no terminaba de estudiar pues era secundaria realmente y una de las veces que fue el de vacaciones a Chihuahua Clarita me invitó a que fuera a comer a su casa bueno pues yo le acepté les digo que me quería muchísimo pero fue exactamente cuando estaba de vacaciones Samuel y comimos juntos y luego se le ocurrió invitarme al cine ah pues el cine duré muchos muchos años sin ir a ningún evento que fuera de fiesta porque entonces ya supo mi mamá que habían matado a toda la familia que se quedó en Europa a sus papás a sus hermanas a los sobrinos a la familia de mi papá que se quedó en Europa que no alcanzaron a traer a México y pues no podíamos digo ir a ningún lado porque se guardaba luto y ahí empezó digamos no el noviazgo realmente porque éramos como amigos se vuelve a regresar a México y se vuelve a venir a Chihuahua y hay una boda de una hija de una amiga de los señores Levín que los invitaron a ellos y ellos me invitan a mí y obviamente pues ahí estaba Samuel Levín y ahí sí ya empezó un poquito de cosquillas después de dar la vuelta en el coche bueno pues ya me llevó a la casa a mi casa luego siguió la invitación de la boda a la que me invitaron ahí fue la primera vez que bailé con un muchacho y que bailé con él y fue una canción muy bonita que estaba en ese entonces muy de moda la vida en rosa y luego a eso siguió una invitación de ir al cine y poco a poco bueno pues nació el romance a mí a mí no me lo pidió se lo pidió a mis papás estamos sentados en un jardincito público que había frente a la casa de mis papás hacía mucho calor y nos salíamos normalmente a sentarnos en una banca y allí le dijo a mis papás que pues que quería casarse conmigo esto ya fue pues en 1951 y mis papás le dijeron que no y les quiero decir a todos que mis papás querían muchísimo muchísimo a SEMI le dijeron que primero no había acabado apenas estaba acabando la carrera de contador público y auditor que le faltaba la tesis que yo estaba muy que era bastante joven para casarme y él allí les dio su palabra de honor que iba a acabar de estudiar que iba a hacer la tesis y que se iba a recibir entonces mis papás le dijeron pues que que lo iban a pensar y otra vez regresó él a México y cuando volvió a venir a Chihuahua volvió a insistir en la boda ya entonces ya estaban también los papás de él y les dio la palabra de honor que iba a terminar su tesis y que se iba a recibir y no les quedó más remedio que aceptar porque pues la verdad estábamos muy enamorados era un buen partido era un buen muchacho yo pues la señora clarita me echó el ojo desde que tenía yo seis años así que también pues sabía que yo era una buena muchacha y nos casamos el 8 de abril de 1952 pues realmente sí me embaracé luego luego porque entonces no se planeaba tanto la cosa de tener hijos y Nina nació el 6 de febrero de 1953 yo no tenía la menor idea de lo que era un bebé recién nacido mi mamá no pudo venir a ayudarme y pues el único lujo que nos dimos fue el tomar una enfermera por una semana que me enseñara a cambiar a un bebé a no me acuerdo si a bañarla porque no me acuerdo ni cuando fue el primer baño y pues fue un poco pesado la verdad sí fue pesado en ese entonces pues me quedaba mucho tiempo sola en la casa porque Samuel se había quedado sin el trabajo que tenía no quiero alargar mucho la historia con lo del trabajo pero tuvo que empezar de nuevo hizo una sociedad con su hermano en una fábrica de medias y empezaron de cero como dicen en inglés de scratch y pues obviamente tenían que trabajar muy duro porque pues no había más remedio rentaron un local en la calle de moneda en un edificio de cuatro pisos y estaban hasta el cuarto piso y así se empezó en ese entonces la fábrica se llamó Coro Coro S.A. que después cambió a Cannon Mills pero ya Cannon Mills fue pues ya una fábrica que pudieron hacer importante entre los dos hermanos esa también es una historia aparte de eso yo creo que tengo que escribir otro libro entonces lo vamos a dejar nada más ahí bueno Mina nació como dije antes el 6 de febrero de 1953 después nació Arturo que es el número dos él nació el 13 de noviembre de 1955 después nació Billy el 15 de octubre de 1960 y Roberto que es el más joven de mis hijos nació el 13 de agosto de 1963 por cierto se me olvidó hacer un comentario Mina nació el mismo día que nació Samuel Levín un 6 de febrero Roberto nació el 13 de agosto que es mi cumpleaños también y no fueron planeados ni se fue inducido digamos el nacimiento de los dos fue enormemente feliz creo que tuve no creo estoy segura que tuve un matrimonio excelente fue un marido fuera de serie claro que fue un ser humano que cometía errores tenía fallas igual que yo pero nos acoplamos y fuimos sumamente felices siempre hay cosas en pues digamos que tanto en negocios como en vida personal que por ejemplo Roberto mi hijo ha tenido problemas de salud serios y pues los superamos juntos nos apoyamos juntos para mí lo más importante ha sido mi familia lo más importante en mi vida siempre me dediqué a ellos obviamente soy un ser humano los errores que cometí se da uno cuenta ya mucho más tarde pero no fue con el propósito de cometerlos y para mí lo más valioso que tengo es eso y el mensaje que quiero dejarles es eso mi amor para toda mi familia y las siguientes generaciones que sigue por lo mismo que acabo de comentar lo que para mí es sumamente importante es que mis hijos sus familias y los que sigan estén siempre unidos siempre luché que mis hijos estuvieran unidos que aparte de ser hermanos fueran amigos que se ayudaran en lo bueno y en lo malo que quisiera ver lo mismo con sus hijos de ellos de cada uno de ellos que se lleven con el mismo cariño que se han llevado mis hijos que los primos se lleven con ese cariño que sus hijos de los primos ojalá que también sigan esa tradición obviamente lo más probable es que no esté yo para verlo pero yo creo que donde esté yo me voy a dar cuenta de que todos son felices de que la familia esté unida que la familia se apoye y pues no sé qué más decir creo que ya me puse sentimental y les quiero decir una cosa que yo no lloro fácilmente me cuesta mucho llorar aunque a veces le viene a uno bien gracias por todo sobre todo por haber escuchado esta larga plática que yo no pensé que iba a ser tan larga no estaba planeada ser tan larga y se fue alargando pero casi todo lo que les platiqué viene en el libro muchos de ustedes ya lo tienen y los que no lo tengan con mucho gusto les obsequio uno gracias a toda mi familia los quiero muchísimo los adoro gracias a los amigos que han estado conmigo y gracias a la vida porque ha sido buena buena conmigo he sido una persona que he tenido suerte y espero tener suerte al final querida te deseo todo lo mejor espero que pasemos muchos momentos juntas con salud y alegrías te quiero felicitar por haber formado una hermosa familia siempre con un buen ejemplo y buenos principios te queremos mucho un beso hola Lili muchas gracias por este gran regalo que nos dejas estoy seguro que va a ser invaluable para futuras generaciones estamos muy orgullosos de ti muchas felicidades sé que hiciste un gran esfuerzo por hacer este libro mucho tiempo mucha dedicación trabajo no habrá sido fácil recordar tantas experiencias momentos del pasado pero estás dejando un gran regalo a toda tu descendencia así que te digo gracias y que sigamos celebrando muchas alegrías más besos hola bobe estamos muy orgullosos de que hayas escrito tu libro muchas gracias estamos muy muy emocionados de estar celebrando contigo besos te queremos mucho bye felicidades bobe gracias por tu libro te queremos mucho querida bobe te deseo que vivas muchos años más llenos de salud y de puras alegrías y que los podamos compartir en familia para que también nos pueda seguir consintiendo a toda la familia con comidas ricas en la casa es un placer estar contigo te admiro mucho por la fuerza que tienes por la inteligencia por la perseverancia y este ojalá mis hijos hereden cualidades buenas tuyas te quiero mucho querida doña Lili muchas gracias por haberme recibido desde el día uno con los brazos abiertos y con tanto cariño a mis niños les encanta ir a su casa muchas gracias por sus consejos duros directos pero sinceros que Dios le dé mucha vida hasta los 120 con mucha salud y puras bendiciones pobre Lili te quiero mucho me encantan me encantan tus tortitas de queso te quiero mucho Lili Lili hola mami estuvimos pensando que desearte además de bendiciones salud y alegrías te deseamos que tengas un año liviano y fácil lleno de fiestas y muchas más celebraciones que tengas hijos nietos y bisnietos sanos te deseamos tranquilidad y noches bien dormidas mañanas soleadas y sin ansiedad te deseamos risas y carcajadas de esas que te hacen llorar en pocas palabras te deseamos lo mejor de lo mejor mami te queremos mucho y besos y abrazos hola bobe perdón que no pueda estar en México contigo celebrando tu cumpleaños me encantaría pero desafortunadamente estoy ocupado con el trabajo pero estoy contigo en espíritu te mando muchos besos abrazos y muchísimo cariño hola bobe como estas solamente te quería decir de que te quiero muchísimo desafortunadamente no puedo estar en la fiesta pero eso no quita el cariño que te tengo te mando un abrazo y un beso bye querida mami gracias por todo lo que nos has dado a todos que pases un día increíble que estemos felices que estemos juntos te mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande querida Lili te deseo muchas felicidades en este día que tu vida se vea llena de bendiciones siempre rodeada de tus seres queridos con mucha salud y mucha felicidad y que siempre estemos junto contigo festejando te mando un fuerte abrazo hola bobe quiero desearte muchas felicidades espero que podamos festejar muchos más juntos con toda la familia y pasándola muy bien te mando un beso hola señora Lili quería felicitarla desearle muchos y buenos hasta los 120 en compañía de toda la familia y los seres queridos le mando un beso bobe muchísimas felicidades todo lo mejor y espero que disfrutes muchísimo este cumpleaños espero que para el próximo pueda estar ahí contigo mis mejores deseos y un abrazo enorme que estés muy bien hola bobe quería agradecerte por toda la convivencia que has logrado mantener en la familia por todas las comidas de los domingos y todos los viajes de los diciembres muchas gracias por favor mantén esta convivencia te quiero mucho Eric hola mami me da mucho gusto poder estar aquí celebrando contigo te quiero mucho un beso hola Lili espero que estés disfrutando mucho de tu celebración y que sigas celebrando hasta los 120 con mucho cariño hola bobe mandándote saludos aquí de Baltimore quería desearte un cumpleaños increíble y mandándole a besos y abrazos a todos mis primos y los amigos de la familia chao hola bobe espero que estés un buen tiempo en tu partida te quiero mucho querido Lili amor y felicitaciones de Israel deseo saludos fuerza y liderar la familia por muchos años para que se acompañe con los mejores deseos Tzipi Adi Itay Omer y little you have many 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 kisses nada te llevarás cuando te marches cuando se acerca el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás y cuando llegue al fin tu despedida seguro es que feliz sonreirás sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que buscabas porque viviste hasta el final abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás ama no 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 ni substances Gracias.